Bienvenidos a XRP Community, claro que soy una vez más al XRP News, tu resumen de noticias en español. ¿Cómo está la comunidad? El día de hoy, episodio 132, último día del año, lo hemos logrado, se terminó finalmente. Vamos a ver qué pasa el año que viene con XRP y Ripple. Como siempre le vamos a dar la bienvenida a los nuevos subs, gracias por estar acá. A los de siempre, eternamente agradecidos con ustedes. XRP Army ya lo saben, va a ser un poco que vamos a estar viendo en las noticias en el día de hoy. Es una sola noticia la que vamos a compartir, pero en principio es buena. La vamos a ver en dos medios de comunicaciones diferentes. Tenemos en primer lugar que dice que según el abogado Jeremy Hogan, creen que la demanda de Ripple vs. XRP concluirá en el 2022. Y también justo a tiempo para el final de la temporada de impuestos. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar vamos a volver a ver la nota en otro medio que se dice que se espera que la demanda de Ripple vs. XRP termine en abril del 2022, según Jeremy Hogan. Esas son las noticias que vamos a estar viendo XRP Army en el día de hoy. Feliz año nuevo para todos. Y arranquemos. Bueno, ya saben, como de costumbre vamos a arrancar por nuestros amigos de la comunidad de Twitter. Tenemos a Vince Quill que nos dice, según el abogado Jeremy Hogan, cree que la demanda de Ripple vs. XRP concluirá en el 2020. Vamos directamente a ver la nota. Bueno, acá estamos, nota de Procoin News que nos dice, ¿la demanda de XRP se acerca al final? Leamos qué dice. Los inversores de XRP pueden tener una pascua muy feliz este año. Según el abogado Jeremy Hogan, él cree que el final está a la vista para la demanda de Ripple vs. SEC, que ha durado lo que parece una eternidad. La demanda tendrá ramificaciones que se extenderán por el mundo de las criptomonedas, ya que sentará un precedente legal para la legitimidad de la SEC para regular las criptomonedas y los activos digitales. Actualmente, XRP está excluido de una serie de intercambios principales notables específicamente debido al litigio presentado por la SEC, pero eso pronto puede ser cosa del pasado. Hogan cree que la demanda terminará en abril del 2022, justo a tiempo para el final de la temporada de impuestos. Los reembolsos de impuestos y otras formas de cheques excedentes han llevado tradicionalmente a mayores entradas en los mercados de criptomonedas, por lo que quizás al final de la demanda, junto con este comportamiento de entradas, tendrá un impacto profundamente positivo en la acción del precio de XRP. Esto es lo que sabemos actualmente. Acá vemos un Moonshot que nos dice que Ripple SEC va a terminar en abril del 2022. Según Jeremy Hogan, acá tenemos un tuit. Acá tenemos el tuit de Jeremy Hogan abajo que dice en abril. En el peor de los escenarios, a más tardar, es cuando se termina la demanda. Bueno, XRP me hasta acá la nota como siempre se sabe. Link en la descripción. También les dejamos en la descripción para los que necesiten y quieran comprar billeteras físicas. Les tienen ahí links referidos donde se pueden ir tanto a Tracer como a Ledger. Y les dejamos algo de merchandising, un poco de ropa y el micrófono que usamos acá en XRP News en español. Para los que les interesa hacer contenido o necesiten un buen micrófono. Les dejamos ahí la info en la caja abajo. Bueno, vamos a seguir por nuestros amigos de la comunidad de Twitter. Tenemos a nuestro amigo MacAttackXRP que nos comenta. Se espera que la demanda de Ripple SEC termine en abril del 2022 según Jeremy Hogan. Vamos a una nota de You Today. Acá estamos en la nota que como dijimos es un poco más de lo mismo. Se espera que la demanda de Ripple SEC termine en abril del 2022 según Jeremy Hogan. Vamos a hablarlo desde este punto de vista. El abogado Jeremy Hogan cree que la demanda de Ripple SEC probablemente se finalizará en abril del 2022. En respuesta a un usuario de XRP que le había pedido su opinión honesta sobre cuándo era probable que concluya el caso de Ripple. El abogado dice que las posibilidades de que el caso se extienda el verano pasado son bastante delgados. Hubiera estado muy bien que la demanda termine el verano pasado. Bueno, acá abajo sigue con él la pregunta y la respuesta de Hogan que dice que abril es su estimación máxima. Que duda que Ripple continúe el caso o peleando hasta pasado el verano. Así que bueno, sigamos con la nota. A fines de noviembre, Garlinghouse habló en una entrevista con la CNBC sobre el progreso en la demanda. Afirma que Ripple está logrando un progreso significativo en su batalla legal con la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos. Estamos viendo un progreso bastante bueno a pesar de un proceso judicial lento. Brad Garlinghouse dijo que espera que el caso que se centra en XRP, la octava criptomoneda más grande, concluya en el 2022. En una demanda de diciembre del 2022, la SEC alegó que Ripple y sus ejecutivos vendieron XRP por un valor de 1.300 millones de dólares en una oferta de valores no registrados. ¿Hasta ahora tan bueno? El caso de Ripple ha progresado este año. Como informó U2Day, los fallos judiciales precedidos por la jueza magistrada Sarah Natburn han visto tanto a Ripple como a la SEC obtener varias victorias importantes. En julio, el tribunal autorizó la deposición del ex alto funcionario de la SEC, William Hinman. En una serie de tweets, en el primer aniversario, el CEO Brad Garlinghouse reveló que Ripple ha logrado lograr su mejor año hasta la fecha a pesar de la batalla legal con la Comisión de Bolsas y Valores. Avance rápido hasta el 2022. El descubrimiento de expertos está programado para cerrarse el 14 de enero, ya que ambas partes presentaron una moción el 10 de diciembre para cambiarlo a esa fecha. ¿Exapiarme? ¿Hasta acá llegamos con la nota? Gracias a todos, XRP Army, por bancarnos siempre este año. La verdad que ha sido un gran año. Vamos hace 6 meses con el canal. La verdad que hemos crecido una barbaridad. Les agradecemos a todos por ser fin de año. Les pedimos a todos, por favor, que dejen su like, que dejen comentarios, nos dejen un abrazo. Nosotros les mandamos un abrazo grande a ustedes, que compartan el video. Así somos cada vez más en la comunidad. A los que no están suscriptos al canal, los invitamos a suscribirse. Si no tenés la campanita activada, te animamos a hacerlo. Así que cada vez que sacamos un video, te notificás. Saben, abajo en la caja de descripción tienen un montón de data útil que les sirve a ustedes. Los que quieran hacer una contribución, ya se pueden unir al canal antes de 2 dólares por mes. La verdad que nos hacen un gran favor. Nosotros trabajamos todos los días muy arduo para hacer esto, con amor y claramente de gratis. Pero si podemos recibir algo de dinero y una contribución por parte de la comunidad, nos haría un gran favor. Somos un medio autogestivo que nos bancamos nosotros mismos. Así que cualquier aporte de la comunidad, ya saben que estaría muy bien. Exarpiarme, feliz año a todos. Que sean muy felices. Esperemos que el 2022 nos traiga un montón de alegrías a todos como comunidad. Y a ustedes como personas, con sus familias, amigos y en sus proyectos personales. Muchas gracias a todos por exarpiarme. Una vez más, un cariño enorme para todos. Gracias por toda la felicidad que nos han dado este año. Y nos vemos el año que viene. Gracias. Gracias.